Antonio Mejía Robles y Miguel Colorado González, ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, fueron exonerados de los delitos contra la salud y delincuencia organizada en la modalidad de fomento al narcotráfico. Fueron detenidos en el sexenio pasado por presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. El juzgado de distrito consideró que las acusaciones en contra de ambos procesados carecían de valor probatorio porque fueron desvirtuadas durante el proceso penal, al quedar evidenciado que los testigos, colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que no les constaban de manera directa, es decir, se violentó el debido proceso y por eso es tan peligroso, por eso existen protocolos de peritaje, tanto como declaraciones para que las personas que son detenidas puedan luego ser juzgadas y eventualmente sentenciadas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.